Ya comenzamos a preparar el plato de la mañana de hoy. La cebollita para que no salpicara. Para que no salpicara, le puse la... ¿Cómo estás, Angelito? Primero saluda, me da un besito. Verdad, verdad. Los nervios, los nervios. Que yo te quiero mucho. Los nervios de estar al lado tuyo. Bueno, ustedes en casita, ya les vamos a mostrar la receta de la mañana de hoy para que se animen a preparar este delicioso arroz con carne molida, ¿verdad, Angelito? Con carne molida, delicioso. Cuéntanos un poquito. Bueno, tenemos la cebolla, tenemos salsa de tomate, el arroz, sal, un poquito de comino, un poquito de agua y tenemos la carne, por supuesto, que la tengo aquí. Ya, tú arrancaste, pero te parece si le mostramos a usted en casa los ingredientes, señor director, por favor, nos lo coloca allí para que podamos tomar nota. Arroz con carne molida, dos tazas y medias de arroz, 300 gramos de carne molida, dos tazas de salsa de tomate, tres cucharadas de margarina, una cebolla finamente cortada, sal y pimienta al gusto. ¿Y qué más necesitamos? Bueno, amor, amor, mucho amor. Para ponerle a este plato, cariño. Sí, ahora vamos a sofreír la carnecita. Una vez que se sofríe, fíjate cómo vamos a hacer. Vamos a incorporarle el arroz. Salteamos bien el arroz y yo lo lavé en el día de hoy. Normalmente no lo hago, pero lo lavé un poquito. Entonces, añadiremos el tomate, un poquito de agua y dejaremos que se cocine todo con un poquito de sal. Angelito, pero antes precalentaste el sartén y colocaste un poquito de aceite. Bueno, no, era más mantequilla. Lo que pasa es que, Nati, en realidad para televisión, si nosotros esperáramos a que se calentara, hay que estar 20 minutos por aquí. Claro, claro. Tienes que tener un poquito ya caliente la sartén para que así tarde menos en... Solo colocaste mantequilla, ¿verdad? Sí, nada más, dos cucharadas de mantequilla. La cebollita bien picadita y la carnita molida. ¿Le habías colocado algo a esta carnita, un poco de sal? No, 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 ni siquiera la leñé, ni siquiera la leñé. O sea, ahora voy a añadirle un poquito de sal. De repente, si quieren que les guste un poquito de soya, que le queda bien. Bueno, ya eso es cuestión de gusto. Pero la idea ahora es sofreírlo todo, ¿ok? Bueno, ya... Añadirle un poquito de sal. Como siempre les decimos, el aroma que sale en esta cocina es increíble. Siempre lo estamos sintiendo, disfrutando. Y solamente contando los minutitos para que esto esté listo. Porque como siempre, son recetas bastante sencillas, de pocos ingredientes que sabemos que usted tenga en su casa. Así es, mientras que yo sofrío, que nos vayamos un ratico, cuando vengamos ya incorporaremos el arroz, la salsa de tomate, el agua y cocinaremos este plato para que después tú lo puedas. Sí, perfecto, Angelito. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo he leído en las redes unos mensajes que te mandan esa señora bonita que está ahí en la casa, que siempre están pendientes de lo que hacen. La verdad que sí. Siempre, de hecho, me escriben a mí cuando estoy en la cocina, por favor, ¿dónde consigo la receta? ¿De dónde la saco? ¿Tienes el teléfono de Ángel Lozano? ¿Tú puedes creer eso? Y que me puedes pasar el teléfono de Ángel Lozano. Y yo, bueno, Angelito, pásenle las redes para que por favor estén pendientes de todo lo que hacen. Así es, arroba Ángel Lozano, che, no se olviden. Bueno, ahí están las redes de Ángel, como usted lo pidió, mi señora bella. Nati Monasterio es por acá. Bueno, me vine a ver cómo va esta receta, Angelito. Queremos saber en qué punto vamos con esta carne molida que está allí, llevando un poquito de fuego. Para comentarle a ustedes, pusimos a sofreír la cebolla, enseguida incorporamos la carne molida y le puse un toquecito de salsa de soya, me gusta ponérselo, el punto de sal y comino. Ahora voy a incorporarle el arroz. Les recordamos que estamos haciendo un arroz con carne molida, ¿verdad? Así es. Ahí está, ya listo el arroz, que comentaste que en este caso lo lavaste previamente. Recuerden que aquí tenemos más cantidad de lo normal y es porque siempre ponemos un poco para compartir. Aquí, ya saben que con este caso sería como unas dos tazas normalmente, ¿ok? Ok. Fíjate cómo hacemos ahora. En este momento, recuerden que el arroz se puede sofreír, se puede trabajar con él perfectamente, amalgamarlo bien, que todo quede bien mezclado, ¿verdad? La carne molida quede todo bien uniforme. Y aquí tengo la salsa de tomate. En este caso estamos utilizando... ¿Necesitamos una cucharita? No, no, esta misma. En este caso estamos utilizando carne molida, Angelito. Así es. ¿Qué otra opción le podemos dar a esa señora bonita que está en casa, que tal vez hoy no tiene la carne molida allí, pero tiene un pollito mechadito? Un pollito mechadito puede ser también, un pollo. Mira, me suena muy bien con pollito mechadito también. Sí, o sea, la idea es que quede muy sabroso. Esta es una receta, que sepan que es una receta súper comprobada, que queda deliciosa, muy rica. Colocaste pasta de tomate. Pasta, no, salsa de tomate. Salsa de tomate. Pero si quieren añadirle un poquito de pasta, también puedes añadirle. Esta es la salsa ketchup, perfecto. Perfecto. Bueno, no, 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 es la, es la, no. Es la que, achú. Esta es casera, esta es casera. Achú. Sí, en este caso es casera. Ok, fíjense cómo se mezcla todo bien. Ok. Ok, y ahora voy a añadir un poquito de agua. Y esa salsa es un poco dulce, Angelito. Sí, me gusta ese toquecito. Aquí lleva dos tazas de agua, que va a ser suficiente. Entonces, ahora mezclamos por abajo muy bien. Ok, fíjense. Y en este momento es cuando pueden corregir de sal un poquito. Perfecto. Porque recuerden que como la salsa viene a ser un poquito dulzona, pues hay que corregir de sal. Ahora lo que haremos será cocinar unos 10 minutos a fuego fuerte y después bajaremos gradualmente el fuego hasta que esté en su punto. Uy, qué rico que se ve eso, muy caldoso. Sí, bueno, caldoso ahora porque todavía voy a echar un poquito de sal, a cargar un poquito de sal. Ok. Angelito, les recordamos que esa cebollita tú apenas la medio sofreíste porque se ve todavía como transparente. No dejamos que se quede la cebolla muy dorada. No, simplemente que se dore y ya cuando se ve doradita es el momento de... Ok. Bueno, amigos, esto es todo por este plato. Ay, maravillosamente. Lo que hacemos ahora, simplemente, ya saben, cocinar 10 minutos a fuego fuerte, después bajaremos gradualmente el fuego hasta que esté en su punto. Después lo serviremos en un molde bien sabroso. Vamos a recordarles los ingredientes para que vean qué sencillo está todo lo que necesitan. Arroz con carne molida es lo que estamos preparando esta mañana. Dos tazas y medias de arroz, 300 gramos de carne molida, dos tazas de salsa de tomate, tres cucharadas de margarina, una cebolla finamente cortada, sal y pimienta al gusto. Y esto va a estar listo muy pronto. En un ratito va a estar listo. Ya cuando arranque a hervir le bajaré el fuego y ya cuando vengamos podrá Nati probar este... ¡Ay, qué delicioso! ¿Qué estás haciendo, Nelito? Aquí yo comodando, la verdad que sí. Bueno, este arroz delicioso con carne molida está listo. Ahí están viendo en casa el resultado. ¡Qué deliciosa receta, súper sencilla que estoy segura que usted en casita se ha animado a hacerla! Y si no se anima ahorita, se puede animar para la cena porque es bastante simple de realizar y muy rica, ¿verdad, Nelito? Muy sabroso, muy sabroso. Y bueno, fíjate cómo nos quedó, perfecto. Angelito, esto está un poquito caldoso, la idea es esa, que quede un arrocito como muy jugoso. La verdad no está tan caldoso. No está tan caldoso, ok. Me parece un poquito porque tiene unos punticos así de consomé. Pero mejor, a mí me parece mejor que quede así como húmedo. Mira, vamos a poner esto aquí para que tú lo pruebes ahora. Ok. Voy a poner una cucharadita de salsa de tomate en medio. Ok. A darle ese toque, ¿no? Para que no se haga algo así como una cosa. Claro. Siempre ese toquecito de amor, de color, que le ponemos al plato. Este perejil tan picadito que da, es sabroso. Cuando está así muy picadito el perejil, está muy bonito. Ok. Mira, Angelito, ¿te parece si hacemos un recuento un poco de lo que hemos hecho? Si quieres primero poner los ingredientes. Les mostramos entonces los ingredientes en pantalla. Adelante, adelante. En casita puede revisar si le está haciendo falta algún ingrediente para preparar arroz con carne molida. Dos tazas y media de arroz, 300 gramos de carne molida, dos tazas de salsa de tomate, tres cucharadas de margarina, una cebolla finamente cortada, sal y pimienta a su gusto. Mi querida señora bonita en casa, eso es lo único que necesita para realizar este delicioso arroz con carne molida, que hoy utilizamos carne, pero usted si tiene en casa pollito mechado, lo comentábamos hace un ratito, que puede variarle la carne por un pollito, lo que usted tenga en casa. Yo me imagino que un niño que llegue y vea esa carnesita con carne molida, va a ser sabroso, ¿verdad? Mira, te voy a decir una cosa, para las mamás, para los niñitos me parece un plato delicioso que les va a encantar a los niños en casa. Mira, la cosa que le comentaba a nuestros amigos en casa, que hicimos más cantidad, porque somos bastantes personas aquí. Somos bastantes, porque nosotros eso sí te tiene enjenito, que él comparte esos platos que hace aquí con todo el equipo, de verdad que esa es la idea. Mira, mientras que tú pruebas, ya sabes que lo que hicimos primero fue sofreír un poquito de cebolla. Una vez que se sofreí la cebolla, se incorpora en este caso el arroz, la satea, y finalmente, perdón, primero la carne molida, una vez que se sofreí todo bien, se incorpora el arroz, y después la salsa de tomate, y finalmente un poquito de agua para que se cocine. ¿Ok? Bueno, Angelito, tú puedes seguir echando el gusto ahí, porque yo sigo comiendo. 10 minutos a fuego fuerte, después bajar gradualmente el fuego hasta que esté en su punto. Bueno. Si viera que tiene mucha acidez el tomate, por casualidad, pues un poquito de azúcar no le queda más. Pues lo corregimos. Está delicioso, en su punto. Angelito. Al dente. Gracias por estas recetas que tú nos presentas cada mañana, porque mira, yo he aprendido mucho. Gracias. Te voy a decir una cosa. Gracias, Angelito. Y a usted en casa estoy segura que también aprende junto a nosotros. Si llega a tener alguna duda de esta receta, Angelito, ¿te parece si pueden revisar en beneficion.com? Así es. En la sección portada, o le escriben directamente a Angelito en sus redes sociales. Así es, arroba angelosanoche. Hágalo. Hágalo que está muy simple, delicioso, con muchísimo cariño para todos ustedes en esta oportunidad. Realizamos un arrocito con carne molida que está divino.